¡Hola! ¡Muy buenos días a todos! Aquí Catch en un nuevo video. Muy bien, aquí les voy a mostrar cómo obtener la canción del mapa de Nexo Zombies. Muy bien, son tres piezas como siempre en todos los mapas de zombies. La primera estaría aquí, estaría encajada aquí y simplemente la apachurraríamos aquí. Muy bien, y pasa un sonidito un poco raro. Y cuando suena ya estaría activada. Muy bien, el segundo lo encontramos donde obtenemos el exosuit, aquí en esta tipo mesita. Simplemente la apachurramos aquí. Perfecto, ya está la segunda pieza de la canción. Y simplemente seguimos nuestro camino hacia esta puerta. Vamos a la parte de acá. Perdón, a la de acá. Y muy bien, aquí estaría la última pieza. Al lado de este cuerpo, junto a sus pies. Y simplemente la apachurramos aquí. Muy bien, tal vez no se oiga muy fuerte, pero la canción ya habrá empezado. Es una canción de ópera. Y para los que tengan duda, la canción se llama... La cabalgata de las Valkirias. Y muy bien, yo creo que eso sería todo. Gracias por ver y adiós. ¡Gracias!